¡Hola, hola estrategas! Ha llegado un nuevo set a la Convergencia y viene cargado de energía, futurismo y un avance tecnológico que nos pondrán a hacer estrategias jamás antes vistas. Pónganse su abrigo más fluorescente y recorremos juntos las iluminadas calles de esta mitad de set Noches de Neons. El futuro llega a la Convergencia, lo cual significa contenido nuevo. Vas a querer portar lo último en tecnología para combinar este neón con todo. Abby, Kiki, Roberto y Lumine reciben un cambio de look virtualísimo tecnológico moderno y obviamente, ¡oh, adorable! Pero que las apariencias no te engañen porque con este nuevo poder nuestras vibrantes mini leyendas también son capaces de mandar a la luna a quien se les ponga enfrente. Además, llegan nuevas arenas premium como la emocionante batalla de Hextech y la misteriosa Toxitorio. Cuidado, no te vayas a quedar hipnotizado con sus luces y colores. Y el nuevo Pase Plus viene más cargado de electricidad que nunca, comenzando con el exclusivo espíritu planta de compañía que se germina aquí. Al igual que Nixie y cuatro arenas nuevas, Amanecer del Progreso, Avenida Innovación, Celebración del Mañana y Sorpresa, este Pase Plus es el primero en contar con una arena nivel 3 incluida, el Toxitorio. Corre y hazte de uno de los paquetes de huevos más Pase Plus o mejor aún, del mega paquete Noches de Neón que contiene todito lo que te acabo de platicar. Pasando a la jugabilidad, este repentino salto al futuro nos trajo un restablecimiento parcial de la clasificatoria. Pero no te preocupes porque solo bajas una división y obtienes de nuevo tus cinco partidas de posicionamiento. En poco tiempo te convertirás en todo un experto estratega tecnológico. Y esta nueva era también nos trajo artilugios muy útiles como el rastreador de oponente. Ahora podrás ver contra qué jugadores no has peleado aún, lo cual ayudará bastante a prepararte para la gloria o para el golpe. Nos ha pasado, nos ha pasado, ¿sí o no? La modernidad ha traído del olvido algunas sinergias y ha cambiado a otras. ¿Qué estrategia nos convendrá más en este mundo? Los Hextech lanzan un escudo eléctrico cada ciertos segundos que además de protegerlos les dará bonificaciones de daño mágico por cada ataque que realicen. ¿De cuánto calculan que les llegará el recibo de luz? Yo digo que de unos 10 mil Riot Points. Dejen sus predicciones en los comentarios. A los Galante les hizo bien el paso de los años porque obtienen una bonificación de puntos de vida y poder de habilidad. Además, si cuentas con el Galante VIP, este podrá activar una bonificación única y si lo quieres vender, puedes encontrar otra unidad VIP diferente. Los atacantes llegan con una bonificación de daño de ataque. Esta es una de las sinergias más simples en donde solo obtienen daño de ataque las unidades atacantes, pero puede resultar bastante buena para el juego tardío. Se los dejo porque es uno de mis mejores. Todos vimos el final de Arkane y si no, vayan a hacerlo. Bien sabemos que V y Jinx llevan una relación complicadita. Es por eso que ahora solo podrás tener a una de ellas en el tablero. V trae consigo una reducción de costo de mana en su habilidad y Jinx una bonificación de velocidad de ataque cada que elimine una unidad enemiga. Te toca elegir con quién te iría mejor. Durante noches de neón, las calles no estarán del todo a salvo porque Silco se une a la batalla. Con su mente maestra otorga a las dos unidades directamente frente a él una bonificación de mana inicial. Y si posicionas a alguien de mana elevado como Víctor o Galio, mejor camino por otra calle. Muchas gracias. Además de traernos nuevos rasgos, el salto al futuro también llegó con nuevos aumentos que pueden potenciar rasgos existentes y llevar tu estrategia al máximo voltaje. Hora de explorar todas las variaciones. En objetos tenemos solo un cambio pero es muy importante. El ángel guardián se quedó perdido en el pasado y fue reemplazado por el filo de la noche. Cuando el portador pierde el 50% de puntos de vida entra en modo sigilo volviéndolo inalcanzable y eliminando todas las debilitaciones. Al salir del sigilo el portador obtendrá una bonificación de velocidad de ataque. Un excelente objeto para proteger a tus carries pero úsalo inteligentemente porque es único y no podrás dárselo varias veces a la misma unidad. Pues ahí lo tienen estrategias esta versión llegó cargada de muchísima energía y nos lanzó directo al futuro. Hay muchas sorpresas por ver y claro que sí muchas nuevas estrategias que planear. Bienvenidos sean a las noches de neón recuerden revisar las notas completas de la versión 12.4 y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!